El día de hoy es muy especial este video porque vamos a ir a buscarle su ropón Prácticamente sobre los preparativos para el bautizo de Amanda, parte 1 Estamos llegando a Plaza Fiesta San Agustín Don Chilo, el señor está zumbando unos totopos Hola chicos, no me tocarán Nosotros somos Los Molinas Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video El día de hoy es muy especial este video Porque como saben en Instagram dije quién iba a ser la madrina de Amanda Todavía no la bautizamos, apenas la vamos a bautizar Entonces pues va a venir ahorita, los que no sepan Pues la que va a ser la madrina de Amanda, va a ser mi hermana Odalis Entonces ahorita va a venir a recogernos Porque vamos a ir a buscarle su ropón Te voy a dejar una foto que es un ropón ¿Ya vieron? Ok Entonces ahorita vamos a ir a buscarlo a ver cuál está más bonito Cuando, bueno yo no sé si sepan o yo no sé si acostumbran ustedes en sus familias así Pero cuando tú escoges una madrina, un padrino para un bautizo Ellos son los que le compran el ropón a su ahijado Entonces en este caso mi hermana le va a comprar el ropón a Amanda Entonces prácticamente dijo que pasaba por nosotros ahorita a las 2 de la tarde Entonces ya estamos listos La ahijada, miren Oigan, miren a Amanda Ya se le alcanzan dos chunguitos super mini Pero ya se le alcanzan Diles hola Hola Entonces pues este video prácticamente es sobre los preparativos para el bautizo de Amanda Parte 1 La verdad no he visto ropones Yo no sé ni qué tipo de ropón me guste ni nada Cuando fue el bautizo de Ivana Miren aquí les voy a dejar una foto Qué bonita, ¿verdad? Este fue así el ropón, así lo escogí Entonces esta ocasión no sé si lo voy a escoger igual o distinto O otro color Ahorita dependiendo lo que veamos Entre mi hermana y yo vamos a escoger el más bonito Oigan, y no saben lo que acaba de suceder Le corté Bueno, hice un intento de cortarle el fleco a Ivana Es que ella se mueve mucho O sea, yo le dije Oye, no te me muevas, por favor Sí Entonces donde le iba a pasar la tijera Donde le iba a hacer así Ella le hizo así No, mentira Le hizo así para abajo Entonces yo le iba a pasar la tijera y le hizo así Y pues yo le corté Se lo moché un pedazo Que se vea bien mal O sea, le tengo que cortar todo A nivelárselo al nivel donde se lo moché Porque se veía todo así Todo chueco el fleco Pobrecita, déjenme se las enseño O sea, no es la primera vez que la trasquilo La vez pasada me pasó lo mismo ¡Pero es que se mueve! Con ustedes La niña trasquilada Qué bonita, ¿verdad, mi amor? Qué bonita Ivana, ¿por qué traes esos taconcitos de princesa? Porque me gustan No, vamos a ponerte las chancas porque ya viene tía Meli Porque vamos a ir al ropón Ya pasó mi hermana por mí Aquí viene la madrina Los niños vienen aquí atrás Peleándose como siempre Ya vamos a una tienda Se llama Plaza Fiesta San Agustín Donde venden muchos ropones Entonces, ahorita se los vamos a enseñar Porque los vamos a escoger entre las dos Yo los voy a escoger No, entre las dos Porque Nani tiene pésimo gusto Ya nos exhibiste Como la pueden ver O sea, ella no sabe arreglarse ni nada Entonces le digo, yo la escojo No, yo la escojo ¡Hombre! Bueno, aquí ya vamos llegando Al área de San Peter En Monterrey Y estamos llegando a Plaza Fiesta San Agustín Vean esta niña Se porta bien mal No pasa nada No pasa nada No pasa nada, oiga ¿Quieres ir atrás? ¿Para nada? ¿Sí? Pero te caes Te caes ¿Qué pasó? ¿Dónde está Amanda? ¿Dónde está la marciana? En este video La madrina Va a tener todo el día Así que será 24 horas Siendo madrina Obviamente viene mi mamá Para ayudarme con los otros niños Porque soy mamá de tres Y no puedo estar yo con los tres solos Imagínense, mi hombre Entonces, ¿para qué tiene tres? Pues para eso Tengo hermanas y mamá Para que me estén ayudando Ah, bueno, yo voy a tener cuatro Para que me estés ayudando Yo te voy a ayudar, hermano Yo te voy a ayudar A mí me los dejas Para que te vayas a cuchiplanchar con Alan Diablo, señorita Mi papá viene de mal humor Porque te viene mi papá Siempre anda de mal humor ese señor Y nos hace entrar por una puerta Que no es Quiere que caminemos Yo ya sé dónde está la tienda Pero bueno Miren, ahí va el pelón del micrófono Con su favorita Ivana Obviamente Y mi mamá con su favorito Obviamente Y mi Amanda Nadie la pela Pobre cosita fea Ya llegamos a la primera parada Aquí hay dos tiendas Entonces Vamos a ver qué tal Miren, aquí hay varios vestidos Como Ay, perdón Ropones Entonces, miren También venden Lo que son velas Vamos a empezar a sacar A ver cuál es el más bonito Pero ahorita vamos a ir a otra tienda Unos momentos después Oigan, nos va gustando este Que es como que rosa Pero no sabemos Si se puede usar rosa Está muy bonito ¿Cuál te gusta a ti? ¿Cuál quieres? A ver, mami ¿A ti qué te gustó? La señora también va a escoger ¿Va a pagar la mitad también? No puedo, Marta Hermosa Es imposible que te pongas algo Mi hermana ya anda buscando A ver cuál Está indecisa entre tres Pero ahorita vamos a otro lugar A lo mejor el otro lugar Te vas a revolver más Bueno, ya salimos de esta tienda Y la verdad a mi hermana Le gustaban dos Entonces vamos a ir a otra Ya vamos llegando a la otra tienda Vamos a ver qué tal Mi hermana está terca Que quiere uno rosa Miren, nada más entramos Y de volada le gustó este Ya está buscando la madrina Bueno, ya escogimos tres Te enseñé el primero, hermano Ese El que sigue Este rosita Todos tienen que ser largos Pero la parte de abajo, oigan Esta parte se quita O sea, es nada más para la iglesia Y luego ya para la pachanga Queda puro vestidito Y también nos gustó este de acá Te lo vamos a probar A ver cómo se le ven Bueno, vamos a cambiarla Para ver cuál le queda mejor ¿Te gusta? Sí ¿Sí? ¿Te gusta? Sí Ok, miren Este es el que va abajo Porque es largo Y arriba Va este vestido Ay, qué guapa Y qué pinado le hacemos Ay, qué hermosa Disculpa, ¿puedo quitar el...? O sea, ¿puedo quitar el gorro para...? No Gracias El gorro y la barbita Y la bandita para ver cómo se le va a ver Miren, viene con una bandita para el cabello Y un gorrito El gorrito para mí El guanda Ok, vamos a probarle el gorro Ok, vamos a probarle el gorro ¡Fuera! ¡Qué hermosa, mami! Está así de chistita Májate, mi amor Ok, vamos a ponerle la bandita ¡Ay, no! Espera, se me senta Ay, se quiere parar ¡Mira! ¡Guau! ¿Te gusta así? Vamos a ponerle la bandita Miren, oiga, qué bonita está Ya sé, para mí ¡Qué hermosa! Para mí se ve bonito A ver, vamos a ponerle nada más a este chiquito solo A ver cómo se le ve ¡Qué preciosura! Miren, así se ve Sin el fondo y la parte de abajo ¡Mira! Pasta De estupideces Ya le estamos poniendo el que sigue Para decidirnos A ver cuál está más bonito ¡Mira! Miren este vestido azul A ver, Amanda ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Guau! Ya le quitamos la parte de abajo Ya queda vestido Esta es la última opción Como que color dorado El otro era rosa Y el otro como beige Entonces, está súper largo Ese va abajo Y luego va el vestidito arriba ¡Esa niña está loca! ¡No se deja! ¡Mamá! ¡Ay, le hablas a tu papá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Miren qué bonito está ese también! Ya le pusieron el chiquito ¿Cuántos los lentes? ¿Con lentes? ¿Cómo se ve? ¡Qué guapa! ¡Así se batalla con un niño! ¡No tengan niños! ¡No, ni merga! Oigan, pues ya se llegó la hora de la verdad Mi hermana no se decide De los tres que vimos No sabe cuál Le gustaron los tres ¿Cuál va a decidir? Entonces, hermana No sé ¡Qué difícil decisión! ¡Véanlo en el siguiente capítulo! Miren, son esos tres Y no se decide Una eternidad más tarde Escogió el vestido Bueno, lo escogimos entre las dos Ahora es momento de los zapatos Pues un sinfín de zapatos Y no nos decidimos Pues ahora es momento de escoger Lo que es la vela con la cochita Ya anda la madrina viendo cuál se va a llevar Dice que está viendo esta Que es una tipo cajita Y hay otras, miren Son velas Aquí hay una vela Así como de cruz Pues ya acabamos Ya terminó la madrina De ayudarme a escoger Y el vestido Pues obviamente no les voy a decir Porque es sorpresa Así que estén al pendiente Aquí ya va a pagar la madrina ¡No! ¡Mis ahorros! ¡Mis ahorros! No enseñes el vestido Porque es sorpresa Ok Vista el rojo Pues ya ahí va la madrina Con el ropón Y en un lado lleva ahí lo que es la vela Y zapatos Y ahí la madrina se puso guapa Se puso guapa obviamente ¡Ay ajá! Llevamos de salida Y como saben mi mamá nos acompañó Y ella quería otro Pero no se le hizo Porque pues Ni modo la madrina Le dije Escóndelo Sí, está escondido Le dije Si tú escoges ese Tú lo pagas Y dijo ¡Ah no! Me está empezando a gustar el otro Y pues bueno Nos dio hambre Son las 5 de la tarde No hemos comido Entonces vinimos a un lugar Yo nunca he venido Que se llama La Puntada Si ya has venido a este restaurante Dale like al video Mentira Les dije La Puntada Pero nos llamó la atención Más otro restaurante de enfrente Entonces vinimos al de enfrente Se llama Chilo Don Chilo Y el señor está zumbando unos totopos Oigan Mi papá y mi mamá Empezaron la dieta ayer Y hoy es su primera comida libre Ya entran los totopos Oigan Nos trajeron aquí totopos Y ya nos los comimos todos ¿Traías hambre, Betty? Claro Atrapada Pues ya llegó la comida Y todos estamos en la comedia Muchos también Lo que es Ir a un restaurante Con tres niños Es que esta niña Se levanta de la periquera Y la tengo que estar pescando Ivana Casi no le gusta comer Batallo con ella Porque no come Y Juancho Siempre pide comida Y nunca se la termina Amandita Si se preguntan Si a Amanda le gusta la catsup Le encanta A mí me gusta Amigos Hasta aquí llegó el video De hoy Esperen la parte Dos Muchas gracias hermana Por llevarnos Amanda y a mí Para escoger el ropón del bautizo No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales Tanto en TikTok como en Instagram Estamos como ArrobaLosMolinaOficial No olviden suscribirse Darle like al video Compartirnos Para que más gente nos conozca Y activar la campanita Para que no te pierdas Ninguno de nuestros videos Adiós No olviden suscribirse